Yo represento un partido orgánico, que tiene un ideario, que tiene un líder y que tiene un programa. Eso es lo que representa. Aunque el líder esté... A todos los que nos han elegido. A solo los peruanos, no a todos los peruanos. No, a todos los peruanos. Y estoy seguro que los peruanos también tienen sentido de crítica, ¿no? Por ambas posturas, ¿no? No hay problema. Pero esta opinión va a estar parcializada, aunque este líder tenga una condena y esté prófugo de la justicia. Ese es su punto de vista. Para nosotros es un líder que está... Es algo concreto. Él tiene una condena de tres años y seis meses. Eso es lo que el sistema establece. Así es el sistema y convivimos en el sistema, aunque no estemos de acuerdo, aceptamos porque somos democráticos. Y si hay un sistema, hay que respetarlo y no sería correcto que se ponga a manos de la justicia, se ponga derecho. Él normaliza que el sentenciado debe ponerse a derecho. Eso es un gesto colaborativo que él puede determinar hacerlo. Conforme ha declarado el doctor Waldemar Serrón, él va a buscar el momento más propicio de colaborar en ese sentido con la justicia.